Amigas y amigos, la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra bajo el ataque del gobierno federal que ha declarado en reiteradas ocasiones que se derechizó, que es individualista y que es cómplice de los gobiernos neoliberales. Estas son declaraciones que sólo buscan manipular a la opinión pública y que reprobamos de manera enérgica por atentar contra la historia de la universidad, los principios y su prestigio. Este ataque va más allá del discurso. Del 2018 al 2021, la Universidad Nacional Autónoma de México ha recibido aumentos marginales a su presupuesto que van desde un pírrico 0.03% al 4%, cantidades por debajo de la inflación anual, Esto quiere decir que la UNAM tiene tres años recibiendo menos recursos para gastar en áreas en las que debería existir mayor inversión, como el salario de los docentes, apoyar con todos los recursos a la ciencia, a la investigación. Lo decimos fuerte y claro, de nada sirve la austeridad si esta significa abandonar a los sectores cruciales para el desarrollo de toda una nación, como lo es la educación, la ciencia y la tecnología. Ya basta de utilizar el presupuesto como herramienta de presión política y ya basta de poner obstáculos a organismos cuya autonomía es clave para su funcionamiento. Desde el Partido Revolucionario Institucional queremos expresar toda nuestra solidaridad con toda la comunidad universitaria, con el rector Enrique Graue, con la planta docente, con la planta administrativa y con todas las y los estudiantes. Estamos comprometidos a dar la batalla por todos los medios institucionales para que la Universidad Nacional Autónoma de México tenga un presupuesto justo y adecuado a sus necesidades, que le brinde la fortaleza para enfrentar en estos momentos difíciles los grandes retos y los grandes desafíos que tienen por delante. Vamos a trabajar de la mano con el rector, vamos a trabajar con los sindicatos, vamos a trabajar con maestras y con maestros, vamos a trabajar con toda la comunidad estudiantil y con la sociedad civil para frenar este gran atropello. La universidad, junto a todas las instituciones públicas de educación superior, forma ciudadanos con pensamiento libre y crítico, que se informan, que cuestionan y que ya se dieron cuenta que este gobierno les está fallando. Por ello les decimos, el Partido Revolucionario Institucional está con la Universidad Nacional Autónoma de México, con sus jóvenes, para que tengan apoyos y no abandonen sus estudios, con sus egresados, para que tengan oportunidades laborales, para que puedan acceder a estudios de posgrado o bien llevar el talento mexicano a todos los países del mundo. Estamos con sus profesores, por su libertad de cátedra y por mejores condiciones laborales. Estamos con la universidad, por su autonomía y por su grandeza. Vamos juntos con la universidad, vamos trabajando todos por el orgullo de esa gran alma mater, que es el orgullo más grande de la educación en nuestro país. Todo el apoyo a la UNAM.